...y el Padre nuestro me quedó en realidad también muy muy bien y me da muchísimas gracias por darle tanta espiritualidad a la programación de un hijo, por eso son los que son ustedes... Muchas gracias este... la señora Caché... Ah, la que vino la otra vez por acá... Marlencina... Cacheseña... No, Marlencita, mucho gusto, la pasen muy bien... Gracias por llamar... Igualmente, muchísimas gracias, buenas tardes... Salud... Sí, buenas tardes...